Hola, soy Aristision y os voy a hacer mi primera gameplay. Antes he jugado ya este juego, como veréis tengo algún nivel y dinero, pero vamos a empezar alguna campaña y voy a hacer una misión, cuando muera se acaba, voy a ponerlo en un nivel normal, mejor difícil. Voy a empezar la primera nivel, voy a coger este hombre, está cargando, estoy jugando solo, contra la máquina, y con la máquina. Este nivel ya me lo he hecho varias veces, mientras carga, os voy a decir que aquí ya me lo he hecho varias veces, pero este juego es el primero que he probado porque va a probar. Y pues espero que os guste, si os gusta, suscribiros, darle al like, y por supuesto, escribiros en los comentarios si os gusta este juego, o queréis otra gameplay de otro juego. Bueno, aquí empezamos ya con el hombre tirando a los barrotes. Sí que aquí hay zombies, a la izquierda. Ahí hay zombies, pero ahora más adelante. Ya tengo una arma moderna, ya está, la tengo notificada. Aquí ya hemos cruzado esto, ahora vamos a por los otros, que es lo que están disparando. Voy a coger la otra. Voy a coger la otra. Voy a coger la otra. ¡Muere, zombie, muere! Ya de dos, a tres, a tres, a tres, a tres, a tres, a tres. ¡Molte! Dios mío. Voy a coger la otra. Voy a coger la otra. Vamos a hacer el tampón de derecha en el hacha este, en el machete. Aquí saltan muchos. Vamos a ver qué estoy dentro. ¿Hay alguno vivo? No, todos muertos, pero en mi equipo. Vamos a llamar equipo Z, porque me apetece. Equipo zombie. Aquí no, nuevo. Vamos, en el perdedor, ahora en la. Aquí no. A lo valiente. Voy a cargar todo esto en el machete, ¿por qué no? Estoy aquí, para el poder. Bueno, como os dije, cuando muera, morí y se acabará el gameplay. De momento lo voy a probar así. Y puede que si me entretengo, mira, aquí hay un lanzagranadas. Realmente estoy con la clase de... Rebanador, creo que era. Y tengo un arma más de policía, de... Un arma de estas que te dificultan. Y pues si me dio un zombie, por ejemplo. Digo así. Y te dificultan. Aquí hay un parámetro con esta arma. Porque no. Para valiente. Cacó sin cabeza y paro. Muerto. Este es el punto rojo, porque está vivo. Este es, ojo a este. Vamos a recargar. Muerto. Este es cuarto de lo mismo. Muerto. Aquí hay que ir al ascensor. Antes voy a recargar. Voy a preparar. ¿No se puede recargar? Vale. Cojo la munición. Me cambio a la escopeta. De cerca está mejor. Recargo el láser. Voy a mandar al ascensor. El ascensor está subiendo. Y por lo que vemos aquí, el encendio es este. Ahora va a venir. Lo ejecutamos. Y lo matamos. Recargo. ¿No haremos esto? ¿Por qué no? Vamos a aprovechar a tener, cuando lleguemos al siguiente nivel, la arma completada. Vamos ahora. Se meterán a este mágicamente. Aquí están. Vamos a estar hablando con mi tío. Vamos a ir por el piso 35. Creo que esto era una tienda como... Sí, aquí, de ropa y todo eso. Dios mío, en español. No es un mexicano, creo que es. Ok, te cargas. Te cargas a la marisierra, que es mejor. Pues, no hay tiempo. Tiene que subirme una carabina de froncasa. Por este. Voy a tirar uno por cuanto, porque como ves, están ahí. Y es que luego vamos a gastarlo. No, no. Creo que no, vamos a gastarlo ahí porque tenemos la otra. Para mí me parece mejor. No voy a bajar nada así. Lo cojo. Aquí pasemos la pistola principal porque... Pero con esta no, mira, luego aquí me voy a hacer Y pues aquí tenemos Unos pocos zombies Un poquito, nada más Unos 50 millones Y ahí hay, en el otro lado Zombies, así le doy No, no le doy Bueno, aquí vendrán, ahora corriendo con locos Mira, aquí hay unas cositas Ahora como vengan le doy un disparo Una tía que aquí Toma Voy a cortar, voy a matar Muere Ah, pobreza Oh my god Esos son los bichos que Que dan un gas que te pita vida Si lo veis en el marcador de vida, de hecho me estoy muriendo Voy a llevarme Y voy a recargar A ver, lo ves que venga Ataca esa memica, venga Toma Toma Brasmeros Vale, voy a pagar Y me cojo esto Mira, aquí está, no me había dado cuenta Sí, sí Tenemos mejor pinta Me cojo este Me recargo esto Vale, ya estoy chetado No me cuesta Al lado mío Nota el cambio Hay otras clases que yo las probo Obvio Y las probaremos Pero en el momento Nosotros defender Yo voy a seguir disparando Si no eres Alguien está herido Las cachas Las cachas A ver detrás Al salvaje Mete Cuando sí Ya lo voy a recargar Ahí Y ahí por lo que vemos Hay una cosa misteriosa Son estos cubos Claro, cuando lo abras Te dan Bueno, mira Qué buena vinda tiene esto Y a ver qué tal Mucho mejor Vamos a recargar Porque cuando antes No me apetece Me voy a recargar aquí con cuidado Uy, Dios mío Corre, corre Corre Cuando te llame Vamos, vamos Sí, para esto Vale Nunca había hecho Bueno A ver Vamos a ver ¿Tengo bien micro? Sí Vale Uy, un poco de rato Eh Aquí vamos a bajar Están tranquilos ¿Qué es eso? No Están tranquilos Yo juego a este nivel Es lo que modo Difícil, difícil Y pues Te matan enseguida Pero por suerte Lo he puesto ahora Más bajo Como que dice Llega un arma Y Eso, este lleno Voy a pillar a la torreta Porque ahora que recuerde Ahora Se inundaba Un vaso de zombies Mira, aquí hay otra de estas Y aquí me voy a curar Me voy a curar a otro Vale A ver A ver Vamos A curarnos Tienen frilos Porque si yo muero Se pierde todo Sí Creo que eran dos veces Si yo muero ahora Me pueden revivir Pero si luego me Muero Ya Ya si Lo pago Hola No pinta Tiene esto Me compro con la motosierra Me cuesta Bueno, si luego veo Que las balas se gastan Me cambio Y punto Broca Tengo una torreta automática Vamos a colocar Y como me acuerdo Ahora viene una hora Entonces hay que preparar Todo esto rápido Como les digo Yo juego en difícil No es muy Digo Dificil en Extremo Voy a poner esto aquí Para defenderlo Tampoco es muy difícil Ahora creo que para Busquear En este tiempo Salen Bichos tan grandes Para busquear Vamos Voy a poner esto aquí Espera Como no Toma Baila Y muerto Tira eso Por aquí creo Voy a correr ya Porque Creo que ya Van a faltar cosas Voy a Recargar Que no sobre No falte Que no sobre Vamos Que el sobre Que no falte Debo Y ahora Comenzar la batalla Faltan 15 segundos Lo puedo dar ahí Pero sabéis Aquí está El que hay Nos vamos corriendo A ponerla Y mira aquí está El bicho antes Estoy Creo que cansado Estoy muy gordo Vamos a poner esto aquí Y esta Bueno Luego Si me quedo sin balas Ahora Vosotros disparar Que lo va a ir con así Y ahora me pongo a esto Porque luego Si no No me dejan Y ahora van a venir Un huevo Creo O de ahí O de ahí Frente Ah no de arriba Si de ahí Viene un huevo Y hay que matarlo Vamos Aquí vienen Los otros Morir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Vosotros sabéis cómo están colados los otros? Ah Estarían dentro De los otros ¿Cómo se colaron? Eh, eh, eh ¿Cómo te cuerdas? Ah, si me das sin balas Vamos Vamos Resistencia grande Vamos, vamos, vamos Toma, toma Toma Oye Este es el que se está me llegó ¡Muere, muere, muere! ¡Hala, lelá! Que nos está pegando ¡Ah, que vienen de arriba también! ¿De dónde no salió? ¡Uy! O sea que No te veo ¡Tío! Vamos Sí, a la macarra ¡Uy! Me muero de la... Vamos 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 Vamos, rápido Rápido La parga me ayuda Pero, señores Me están mosqueando, señores Me están mosqueando Aquí tienes Clipper Se llama como Manch Ah, hablando de Manchra Si queréis También puedo hacer gameplays de Manchra Que lo tengo por ahí instalado Y a su tiempo Como lo queráis Vamos Como os he dicho antes Si os gusta este juego Darle a like Y pues si os gusta Escribidme en los comentarios Si queréis que siga jugando este juego O queréis que juegue a otro Y lo intentaré buscar Y si lo tengo Mejor Entonces Os otra decirme Y lo intentaré Bueno Aquí yo creo que la última Que jugué a este nivel Había muerto Entonces yo creo que De momento Vamos Creo que vamos a terminarnos La partida Disparan bastante bien nosotros Le dan unos golpes 8 8 Avenida de Estrision 3 Click Aquí hay un zombie Small 2 Un granjado parece Si Bueno Eso no se que hasta ha abierto Vamos Me dice la otra Ahí hay Ahí vienen los zombies Yo pensaba que Podríamos ir con la otra Y no haríamos ruido Vamos Vamos La macarra A ver Que está Bueno Un plato Toma Ahí Lo poco vale Es un plato Ah Lo ha ido de arma Me acabo fijando Que me acabo De activarme En el caso No sé Mira Aquí estoy en play Como os digo Es mi primera vez Que grabo esto Entonces Si queréis Que lo mejore Porque se escucha mal O Hablo demasiado O cosas de esas Decimos en los comentarios O intentaré cambiar Es mi primera vez Porque fue un juego Que encontré Toma Toma Si porque lo pide Entonces Si yo ni Es pequeño Y no Cosa los zombies No conces Que lo veáis Lo doy un poco tarde Pero Voy a ponerlo Al principio Cuau Tiquitita Muere No te mueres Ahí Hay alguien más Me los voy a cargar Los que están Están de abajo Ya sí Están los de abajo Bueno Me los cargo yo ¿Veis? Estos están con Están bien Ah Vale Siempre sí Me he cargado Estos Que nos subamos En el sitio Vale Oh Mi reputación Me precede Voy a hablar Ah sí Aquí voy a hablar Espera Aquí más Tengo unos copetas Con lo que tengo Es que Ya Tengo un beso Tengo que Saludas Esas Y aparte Uuuh No Tengo que Alcanzar Me dice que tengo que buscar y recuperar las cajas de suministros Ya me loco, pero creo que eso es una caja de suministro y aquí van a aparecer un huevo de zombies ¡Eh! ¡Oh Dios! Mira, ¿lo ves? Aquí estos los van a cargar, pero si me llega a matar tendría otra vida Ahora necesito que me curan, por favor Porque si tienen un botiquín en los otros Un modo fácil creo que es Mira, lo cojo Ah, y si lo puedo llevar uno, vale, muy bien ¡Oh Dios! ¡No voy! ¡Oh Dios mío! ¡Ah, y si le dispara a los otros, se les quita también vida! ¡Oh, sí, no lo sabía! ¡Uh! Mmm, me gusta más la otra Ah, mira, pero aquí también entro, no entiendo por qué me encuentro el de antes ahí Entonces ahora tengo que llegar aquí corriendo como loco Porque seguramente ahora salgan un huevo de zombies Creo que solo he ido una vez tan... Tan lejos, pero en modo... En modo... Creo que lo mismo modo, no sé Bueno, voy a probar esto Porque, como os dije al principio Si muero Morí Y la próxima gameplay, si queréis, lo repetiríamos Pues si al final no muero La próxima gameplay Pues... Continuaremos el siguiente nivel Que hay un bicho de esos gritones ¿Lo ves? Mira, mira chicos, ahora me van a matar. ¿Lo ves? Estoy muy espectador, ahora estoy dañado. Entonces ahora me mira el peluche y me cura. Entonces, si me vuelven a matar, pues esta vez tendré que o moriré o creo que un personaje, ahora estoy con el rebanador, también hay postulero y demás. Creo que si moría, te dejaba una vez más. Entonces, bueno, a ver, vamos a seguir con la misión. Alcanzar ahí, entonces eso es la acta. Ya me lo podía haber dicho antes. Hay un tío gritando. A lo grande. ¡Pero moriré! Esto nos queda porque muerto. ¿De dónde vienen? Pero no lo pueden... Ahí está. Si también mueren los... los compañeros. Eh... Pues... Tengo poca vida. Chicos, creo que como no encuentro un botiquín pronto, el vídeo se va a acabar, eh. ¡Uy, Dios! Eso está cerca. Hay muchos, eh. Debería haber pasado un poco más fácil. Tengo miedo. Chicos, detrás de vuestra. Seguí jugando. ¡Vamos! ¡Morir! Un grato. Tengo miedo. ¡Que ve, que ven! ¡Yo me trago! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Baila! Podéis matar, eh. No digo nada. No. ¿No se ve? Escudo... Oh, la... ¡Eh! Me ibas te pegar un susto! ¡Eso es un clipe de los que te pegan un susto! Vale. Que lindo. Fue de suministros. Vale, vamos a ver A ver, hay que revisar si están muertos Yo creo que están muertos Revisar Chicos, aquí me acuerdo Pero, me acuerdo Pero, que ahora venían un huevo También Y a ver, aquí puedo, ah, vale A ver si me puedo A ver, aquí más, esto A la escupita antes Voy a recargar las balas Porque mejor prevenir que Acabar el gameplay Como dicen Esto no lo hagáis Porque eso te puede atrever A ver, aquí siguiente ¡Eh! ¡Es esto! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Porque tenía el modo Que os dije antes De que podáis sobrevivir Pero si no, habría muerto Ahora, voy a Ahora voy a Estos están muertos Desde antes Aquí ahora voy a tener ¡Muy mucho! Muy mucho Mucho cuidado Porque aquí ya La gameplay se puede apagar Y creo que ya queda poco A ver Confitadizo De arriba no vienen Vale Ha sonado muy mal Tengo miedo Voy a dejar esta carga No No Me voy mal Me necesito curración Por favor No, 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 no Señora Señora mala Mala Señora Señores Señores No, no, no No, no No, no Me matan Me matan Hola, señores Madre Cúrenme, por favor Cúrenme Señora Señora Cúrenme Cúrenme No me perdones No 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 me pilles No me pilles No me pilles Leñe Chicos Lo quiero conseguir Lo digo En serio No 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 Tengo Mucho Miedo Porque Si estuviese Malcries Podría decir Que estoy a médico ahora Tengo Mucho Miedo Hay un Teoritón Ah, ya se Gracias Eres muy Majo Me lo voy a cargar Voy a cargar me lo voy a cargar desde aquí Os Peis quitar Del medio arguments Hoy Ahora Si Que Estoy Fixado Fire O No No que no me salta un bicho, por dios a ver, comprobar ahora este bicho, como me sale en blanco, está muerto oye, se parece a a Freddy Krueger hoy, hoy, hoy mira, mira, aquí hemos hacker, un hacker vale vale dios otra y según las vidas, creo que tiene en el corazón cuando antes me han matado oye, aquí suena un poco mal lo digo en serio oye, puro corazón, aquí suena muy mal esa, viva y esa también muere, 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 muere muere, muere vamos a esperar que el gas del tío guarro que se ha tirado un pedo se aire un poco para la habitación y que no huele tan mal porque ahí se ve que huele fatal oh dios tengo miedo ya empieza la música empieza la musiquicha eh, señora no se levante está muerta botiquín, botiquín, botiquín si al final no me ha atacado algún zombi o algo de eso por ahí detrás el gameplay está salvado hemos salvado el gameplay somos los mejores del mundo a ver, estoy en la salida no creo que vi un bicho por ahí me voy a pegar un susto ah mira mejor no voy a salvar a nadie porque ya queda que majos son están todos vivos ahí tumbaditos eh ahora lo difícil es voy uy dios me asusta mira, aquí está pues me voy a un tío de la banda recargar porque me tengo la bala ahora es cuando me intenta atacar uno me dajo que estoy recargando y me mata ajá hay que entregar seis entonces con la que tengo ahí abajo me puedo hacer mira me haré daño uh como diría la manguera recargo ha sonado muy mal eso tengo miedo y ahora falta uno uno más a ver, más cerca ¿duo? vale aquí pero yo volvería bueno, da igual vamos a lo valiente vamos a sacrificar tengo miedo una puerta la luz voy a hacer la luz no vayas nunca he sido a la luz no vayas nunca he sido a la luz que suena ahí viene muy bien chicos nosotros detrás ¿vale? yo me cargo de esto no pasa nada bailar corre eh hacker 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 pero dios no 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 dios que bueno no vacíles oh oh ya tengo vida vamos vamos si voy corriendo se pasará rápido vamos cogerlo rápido y ya creo que ya la podemos conseguir vamos a no ser que haya un zombie que me mate justo en el último momento que parece que lo que va a ser creo que lo podemos conseguir la primera gameplay que hago y la que parece que va a ser la mejor oh oh implique ¿dónde estás? ¡Homeo! ¿dónde estás metido? aquí 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 por dios subíros ya tengo que recargar por si acaso bien por dios las puertas cerradas estamos haciendo demasiado ruido nos vamos a traer ¿qué pasa? ¿qué dices? ¿quieres conducir? no dispares eso oh dios mío no muy mal muy mal no bien bueno esta vez lo voy a dejar seguramente luego haga otra vez el nivel para poner la primera escena que como veis la ha saltado pero solo dice un tío en el helicóptero que está petado de zombies y que ellos están ahí encerrados y nada más espero que os haya gustado el gameplay victoria y pues aquí está cargando para llegar al próximo vamos al próximo a la próxima gameplay espero que os haya gustado si os ha gustado como os he dicho antes dejadlo en los comentarios dadle a like suscribiros y como os he dicho si queréis otro juego o queréis ir buscando este juego decidme en los comentarios que ya sabéis que yo siempre los leo hasta pronto todo